La mafia albanesa también salpica el correísmo en una nueva supuesta trama de corrupción. El legislador nacional Fernando Villavicencio, integrante del Frente Parlamentario, entregó un informe de 17 páginas denominado del caso Encuentro a León de Troya, donde expone detalladamente sobre supuestas aportaciones a la campaña presidencial del correísta Andrés Arauz por parte de Leonardo Cortázar, investigado por ser parte de una presunta red de corrupción en las empresas públicas, en el caso El Gran Padrino, donde se ve involucrado el cuñado del presidente, Guillermo Lazo. La información presentada se basa en documentos, imágenes y videos de los propios asambleístas electos representantes del correísmo, donde afirman que el movimiento Acción Democrática Nacional, liderado por Leonardo Cortázar, financió la campaña del candidato Arauz. Una de ellas es la asambleísta Patricia Núñez, que en un video le agradece por el apoyo económico para la pintada de murales y otras actividades. Además, se menciona que el propio legislador Ronnie Aliaga agradece a ADN por los aportes. Un saludo con él a Leonardo Cortázar, director nacional de ADN. Agradecerle por toda esta apertura que nos da. Estamos realmente haciendo un trabajo hermoso de cultura. Por su parte, la legisladora Patricia Núñez respondió en sus redes sociales, enfatizando que no conoce a Leonardo Cortázar. Nunca me ha reunido, así como tampoco ha recibido financiamientos de su parte a la campaña electoral 2021. En el informe se precisa que Cortázar hizo aportes en pruebas de COVID-19 y financiamientos de singles para la campaña donde canta uno de los principales vocalistas de los choneros, Maldito Brujo, quien fue asesinado en febrero del 2022. Toda esta información fue incorporada como un complemento al informe que se entregó a la Fiscalía General del Estado para que se investigue, ya que quedaría en evidencia que la estructura de corrupción que forma parte de Leonardo Cortázar se relaciona con la mafia albanesa, quienes presuntamente financiaron la campaña del correísmo. La investigación del caso Encuentro a León de Troya ya fue presentada a las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones y sanciones que ameriten en cuanto al supuesto financiamiento de la campaña del binomio presidencial 2021, conformado por Andrés Arauz Carlos Rabascal, así también como los asambleístas Patricia Núñez y Ronnie Aliaga, donde se deberá tomar en cuenta que los aportes ya sean en especie o dinero provenientes de Leonardo Cortázar hayan sido debidamente registrados y justificados ante el CNE.